¡Hola deportistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Soy José María Payajá y os doy la bienvenida al canal YouTube Sports Máximo. No es mi canal, es el canal de todos, ¿de acuerdo? Todos los que quieran ver este canal y que han disfrutado de los vídeos que yo vaya haciendo. Ya sabéis que hace poquito que empecé y espero que por favor pongáis comentarios constructivos cómo mejorar este canal, ¿de acuerdo? Yo estoy libre para escuchar y cualquier opinión, repito, que sea constructiva, ¿vale? Hoy quería hablar de la carrera que hubo en Montblanc el día 5 de noviembre 2017, un domingo, porque quería comentar lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que vi, el entorno, ¿no? Los participantes. Empezamos desde el principio, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabéis que me encanta el deporte, el running trail y ese día me fui a hacer la carrera. Llevaba el maletero lleno de equipamiento, porque claro, estamos en una época que es otoño y que no sabemos si va a hacer frío o no va a hacer frío, si va a llover o no va a llover, pues prácticamente el maletero lleno de ropa, manga corta, manga larga, chaquetas, llevé dos o tres paredes de zapatillas, uno para terreno seco, otro para terreno mixto, otro para terreno de más de lluvia, o sea, iba super equipado, ¿de acuerdo? Y cuando llegué allí, tenía mis dudas, no sé si sabía si quería solamente caminar, o sea, el senderismo o correr. Y como no conocí esa zona, me dijeron, mira, en gran parte es caminando, pero habrá parte que se puede correr y allí te va a patecer a correr. Y claro, si llevo botas de montaña, no vas a poder correr. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues sí, voy a correr. Y me cambié y me puse una zapatilla, en este caso la Salomón no la he limpiado, para que veáis tal como están, tal como están, ¿de acuerdo? Luego la lavaré, están guarras, pero bueno. Y me puse la Salomón S-Lab Wings 8 Soft Glow, ¿vale? Me puse esta zapatilla porque la noche anterior había llovido y había zonas que eran repaladizas y había zonas que eran secos. Entonces, esta zapatilla, yo la llamo mixta, pero más bien tirando, terreno blando. No es una zapatilla de barro, 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 porque para eso no vamos a la Salomón Speed Cross, pero es una zapatilla que si coge un poco barro, humedad, en terreno blando, esta zapatilla se desenvuelve perfectamente bien. Y si hay un momento dado, hay un poco terreno seco, que también había, con piedra, pues me fue fenomenal. Entonces, dije, me pongo estas zapatillas, me puse un pantalón un poco largo, muy elástico, marca Salomón. Ya sabéis que me encanta la marca Salomón. Me puse una camiseta manga larga y una chaqueta, una chaqueta también, todo de Salomón. Una chaqueta que es de todo, impremeable, para el frío, es un cortamiento, es de todo. Es una bonati, pero la profesional. Entonces, me puse eso, y ¿qué más? Y un pantalón aquí el cuello, que luego me lo he quitado a los pocos kilómetros, y así fue. Entonces, empezó a dar 9 y 4 la carrera, y vi que había muchísimos participantes, unos 400 creo que había, más o menos, me puedo equivocar. La verdad que empezó la carrera, un plan muy suave, pam pam, había muchísima gente al principio, pero según iban pasando los kilómetros, cada vez había menos gente pelotonada, ¿no? O sea, había la gente que se iba cansando, iba más lento. Y la gente que estaba mejor de forma, iba más adelante, ¿no? Normal. Y yo lo que me quedé alucinado, que en ese día vi gente que haciendo frío, porque hacía frío, un aire muy frío de la montaña, en ese pueblo, Mont Blanc, vi que hay gente que no iba preparada. No me refiero preparada físicamente, había de todo también, por supuesto, pero que gente que no está preparada en vestuario, llevaban un vestuario fatal, un pantrón muy cortito, que bueno, que a ver, que hay personas que aguantan el frío, está muy bien, pero si le ves con pantrón cortito y que lo pasan muy mal el frío, porque estaban aquí, ahí temblando del frío, pues dice, pues eso es que no han calculado, no han pensado en llevar los pantrónes más largos, ¿no? Y después había algunos, o algunas, que iban, vamos, con una camiseta de tirantes, o una camiseta más corta, y estaban así, pasando un frío terrible, y más de uno se habría arrepentido de no haber traído camisetas más largas, eso me dijeron a mí, otro que se la había olvidado, pues eso es una, vamos, digo yo, no es una imprudencia, pero digamos, no se puede olvidar una cosa así. Cuando tú vas a correr, lo primero que tienes que hacer es informarte de la meteorología, el clima, qué tipo va a hacer, si va a hacer frío, si va a hacer viento, si va a hacer lluvia, el maletero de tu coche tiene que llevar todo tipo de equipamiento, mucha ropa, varios tipos de zapatillas, porque depende del circuito, depende del clima, te va a ir bien una mejor que otra, entonces, había mucha gente que no, y estaba preparada, había gente que sí, pero había gente que no, entonces, ahí me di cuenta que cometió mucha gente el error de no ir preparado, eso es para empezar, y después, en el tema calfado, vamos, gran parte de ellos era un desastre total, sí que es cierto que había unos cuantos o cuantas que iban preparados, un bol calfado, pero había gente que no, claro, luego vinían los accidentes, mucha gente deportista tuvieron accidentes por llevar zapatillas, a lo mejor eran muy buenas, ojo, pero eran para terrenos secos, pero en cuanto pillabas barro, terrenos, terrenos húmedos, terrenos con tierra suelta, terrenos blandos, unas zapatillas de terreno durón no sirven allí, entonces, es cuando venían las caídas, muchas caídas, es más, yo vi que una chica iba ante mí, en un sendero muy estrecho, con un poquito de barro, se resbaló de las zapatillas, cayó abajo, al barranco, de una altura considerable, y yo dije, ahí está, se ha matado, porque esa altura es para matarse, no, no, le amortiguó las hierbas, las ramas de los árboles, y cayó encima de ellos, y ahí está, y no se hizo solamente en magulladuras, se hizo un poco de daño, pero no se rompió nada, ni se mató, por supuesto, y luego para salir ya no podía subir, porque era toda una pared de la montaña, tuvo que salir por otro lado, le tuvimos que ayudar, eso era la verdad que impactó, y descubrí una chica que iba ante mí, que no daba el sol enfrente, le delumbró, y por delumbrar no se dio cuenta, y con el brazo se hizo daño a una rama de un pino, y claro, casi se lo rompe, por no llevar gafas de sol, y las gafas de sol deportivas, deportivas no las gafas de sol normales, me refiero a gafas de sol deportivas, es importante cuando vas a correr, pues, porque puedes evitar, en fin, imagínate que te caes y una ramita te da el ojo, a mí me pasó hace mucho tiempo una ramita pequeñita, me dio el ojo aquí, no, aquí, perdón, aquí al izquierdo, y estuve una temporada tapado el ojo, y tuve suerte que no lo perdí, o sea que, una gafa de sol deportivas es lo primero que tienes que tener, unas buenas zapatillas también, y no una, tienes que tener varias, una para asfalto, otra para terreno compacto, terreno con muchas piedras, otra para, si está un poco, hay humedad, terreno blando como estas, otra para si hay lluvia, porque si hubiera habido lluvia, y con mucho agua, yo estas no las uso, aunque hubiera ido bien, hubiera usado una speedcloth, por ejemplo, ¿de acuerdo?, que tiene más tacos, que tiene más agarre, para mucho barro, o sea que, yo, mi consejo es que si tú te gusta este deporte, el trail running, cómprate varias zapatillas que te gusten, pero para diferentes terrenos, eso es muy importante, una gafa de sol, por Dios, no puedes ir sin gafa de sol, luego, unos buenos guantes, tienes que tener unos buenos guantes, estos son guantes que llaman gel en la palma, no te cubre todo el dedo, porque me gusta tener tacto, ¿de acuerdo?, por si tengo que coger algo, o lo que sea, pero que estos guantes van muy bien, yo he visto caídas, rebalones, que no eran nada graves, y caer de culo, lo normal, y lo primero que haces es poner las manos, te puedes dejar las manos allí, en el suelo, y luego cuando tienes que conducir, ¿cómo lo haces?, con el volante, con las manos peladas, o, yo que sé, o tienes mala suerte, y te clavas un poquito de un pincho, o un trocito de alguna rama, te puedes ir, ojo, que hay una vez, me acuerdo bien, en esta mano, que se nota toda la marca, me clavé un trocito de rama, de un pino, y me salí la punta por la otra mano, por otro lado, o sea que, por no llevar guantes, si hubiera que llevar guantes, no me hubiera atravesado, como unos guantes estos de buenos, ¿vale?, entonces, es muy importante los guantes, luego, cuando hubo un momento que teníamos que cogernos las cuerdas, de las montañas, las cuerdas, era muy importante llevar guantes, porque sin guantes es muy fácil que te hicieras daño con la cuerda, o que te rebalaras, son detalles de seguridad que todo el mundo tendríamos que tener, luego, entramos con el tema de la ropa, la ropa, vi gente que tenía de todo, había gente de calidad, llevaba calidad, y gente que no, la ropa no es tan importante, porque no es un tema de seguridad, pero sí que es un tema también de comodidad, porque, si no llevas una buena ropa de marca buena, te puedes coger escofort, el sudor se te empapa, bueno, es que yo lo he comprobado, dos camisetas, una camiseta, por ejemplo, marca Salomón buena, y otra camiseta de marca de segunda, que llamo yo, ¿no?, y hacen los mismos kilómetros, y, claro, cogen el sudor, luego la pesan abajo, con la una y la otra, y la camiseta, que es más económica, pesa el doble, ¿por qué?, porque el sudor lo ha atrapado, y no se ha evaporado, con lo cual, son 200 gramos, o 300 gramos más, que llevas de sobrepeso en tu cuerpo, luego, la costura, que una camiseta buena, tiene una costura bien hecha, bien rematada, para no hacerte ni una fricción, no hacerte daño, es comodidad, ¿sabes?, después, llevar también una buena gorra, o un pañuelo, aquí, correcto, ¿vale?, para el sudor, para que no te baje los ojos, una buena mochila, porque, claro, todas las mochilas, yo pensaba que eran iguales, y no es cierto, una buena mochila, por ejemplo, que yo uso mucho la de Salomón, que hay buenas marcas, también buenos modelos, digo Salomón, porque me encanta, que te coge muy bien el cuerpo, como una segunda piel, y no notas que llevas la mochila, con lo cual, eres más fácil, de, de, de moverte, y evitar que tengas caídas, no sé, había gente que no llevaban ni mochila, no llevaban agua, es muy importante llevar una botillita de agua, con tus sales minerales, con tu barrita energética, tu gel, todo esto, había gente que no lo llevaba encima, y claro, luego el rendimiento se notaba, se notaba, luego a los kilómetros, pasos, los minutos se notaba, son detalles que hay que valorar, después de esto, me encantó mucho el compañerismo, había mucho compañerismo, tanto los chicos como las chicas, cuando alguien se caía, se rebalaba, procurábamos ayudarlo, o ayudarla, no parábamos, no nos importaba, llegar tarde a la meta, eso es cierto, es muy importante, el compañerismo, porque, yo por ejemplo, yo no vivo con la intención de ganar una carrera, tengo casi 50 años, yo no voy a poder competir, con chicos y chicas de 20-30 años, que tienen 20-30 años menos, y 20-30 kilos menos que yo, yo peso 85, ¿cómo voy a ganar a una chica, a un chico, de 20-25 años, con 60 kilos 65, es muy complicado, lo importante es estar en forma, y ya está, y yo por mi vida, estoy en forma, yo hago deporte, para disfrutar, para disfrutar, y con seguridad, por eso, repito, el calzado, es muy importante, y sobre todo, cuando más mayor te hace, te da más cuenta, que mejor, porque claro, una caída de un chaval de 20 años, no es la misma caída, de una persona de 50-60 años, en el suelo, entonces, esta zapatilla, por ejemplo, la Salomón S-Lab Wings 8, South Ground, tuve resbalones, no me voy a engañar, porque es normal, porque corría, sobre todo la bajada, pero nunca tuve, un resbalón importante, ni nunca tuve, una caída, seguro que si hubiera ido, un calzado, muy bueno, pero también, pero de terreno seco, hubiera tenido alguna caída, por eso, el, el, la zapatilla, es muy importante, saber escogerla, para ese guía, qué tipo de circuito es, y cómo está el estado del camino, del terreno, ¿no? y luego comentar que la organización, tengo que felicitar que es muy bien, muy bien hecha, perfecto, había allí, golosinas, agua, acuarios, quemas, frutos secos, naranja, plátanos, estaba genial, estaba genial, cada 5 o 6 kilómetros, había, un, un, avituallamiento, y, y, todo perfecto, de luego, lo, de vez en cuando, había siempre alguien, de la organización, vigilando que, las zonas complicadas, nadie se hiciera daño, ¿no? pero también es cierto, que había, varios puntos, pocos, pero, varios, que, si no te, no te fijaba bien, pues pasaba largo, y te podías salir del, del recorrido, y perderte, ¿no? A mí me pasó en dos ocasiones, que suerte, que los compañeros y compañeras, me llamaron, ¡eh! José María, eh, ¿quieta se equivoca por ahí, no es por aquí? Y estoy seguro, que más de uno, se, se habrá equivocado, yo creo, que lo que tenían que hacer, lo digo, como crítica, constructiva, pero si me escuchan, que lo hagan, que el próximo año, en la zona, donde, piensan que puede alguien, pasar de largo, y, y dejar el circuito, que hay alguna persona allí, para indicar que, el camino correcto, ¿no? Porque la cinta está muy bien, está genial, pero que, si no está bien marcado, es un qué punto, pues te puedes perder, eso es lo que no me gustó, ya digo, repito, son dos, tres puntos que hubo, que era muy fácil, de salir del recorrido, y después, el circuito me encantó, el circuito era muy bonito, había todo, pero, pocas piedras, o sea, hay circuitos que he ido yo por montaña, que hay muchas, muchas piedras, piedras, al final te cansas, sobre todo, una persona, a mi edad, las articulaciones no notas, pero no, allí había, las típicas piedras, pero no muchas piedras, y había un camino de diferentes tramos, con diferentes situaciones, había hoja húmeda, tierra húmeda, terreno seco, terreno, bueno, la verdad que fue fenomenal, porque el día anterior, llovió, entonces, aquí anoche llovió, y estaba el terreno, en muchas zonas, embarradas, y allí disfruté yo, como dije antes, y, ¿qué más? Nada, luego cuando llegamos a la meta, muy bien, yo tardé, no sé cuántas horas, pero bueno, no me acuerdo, y, y, y lo importante es que disfruté, 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 y aguanté hasta el final, sin, sin descansar, lo que quise hacerlo todo de golpe, y ya está, y, y, luego fue, el pabellón de la casa, del pueblo, pues allí había, para poder recuperarte, pues bueno, muy bien, genial, había también otro, una práctica de, de, de todo, de frutos secos, de, incluso había cerveza, Coca-Cola, acuarios, y, y daban para el tostado con la monifa, ¿no? la verdad que es genial, todo bien eso, y, y otra cosa que me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, que nos regalaban, estas camisetas, muy bonita, a ver, una camiseta, muy bonita, está muy bien, la voy a usar, no me tengo a engañar, porque, es un recuerdo, pero que, claro, tocas, el material, tocas a la postura, no lo mismo, que, por ejemplo, esta camiseta, la marca Salomón, más suave, más transpirable, la costura está mejor hecha, claro, pero, es una camiseta, de que vale 50, 60 euros, es normal, que sea mucho más calidad, que esta camiseta, que te regalan, que si no, es que, pero dentro, lo que es el regalo, está genial, me encanta esta camiseta, la demás, la encuentro muy bonita, muy bonita, pero, es el detalle, lo que importa, es el detalle, y lo tuvieron muy bonito, y, y que van a sepuntar, y creo que, así es esto, y esta, este pañuelo, para ponerte en la frente, está genial, la cadena, sí, pues eso, tengo que felicitar, a la organización, han hecho un buen trabajo, han sido genial, cuando yo tenía, algunas dudas, me consultaba, porque claro, no conocía el terreno, y no fui a entrenar, en esa zona, no sabía, si como dije al principio, si caminar, o correr, pregunté, cómo estaban, estando los caminos, y toda esa información, me la dieron, me facilitaron, y, así decidí, yo correr, con estas zapatillas, ¿no? y fue, de maravilla, así que, lo importante, es que disfruté muchísimo, me lo pasé súper bien, repito, compañerismo, muy bueno, buenísimo, muy buenas personas, los participantes, de la organización, genial, todo fue fenomenal, y, y ya está, ya sabéis, que yo practico deporte, para disfrutar, para cuidar la salud, y punto, y no hay más, así que, nos vemos, en otro vídeo, si te ha gustado, dale el link, suscríbete, si aún no lo has hecho, y, y dale la campanita, para que el próximo vídeo, que vaya subiendo, pues te lleguen como aviso, tú decides verlos o no verlos, muchas gracias, y hasta otra, chao.